hola muy buenas amiguitos hoy vamos a aprender hacer un barquito de papel lo único que necesitamos es un folio como el que veis o un papel rectangular lo primero que debemos hacer es doblar el folio por la mitad luego lo volvemos a doblar otra vez por la mitad y lo volvemos a abrir después doblamos cada una de las esquinas hacia dentro luego deberemos doblar hacia arriba las solapas inferiores rectangulares y y luego lo abrimos por la mitad empujando hacia fuera como veis ahora doblamos cada una de las esquinas inferiores hacia abajo y lo abrimos de nuevo empujando hacia fuera ahora solo nos queda tirar de las esquinas superiores hacia afuera y y y ya está listo nuestro barquito a que queda chuli y ahora solo nos falta ir a probarlo a un sitio donde tengamos un poco de agua hola hola amiguitos hoy hemos venido con los barcos y con las ping pong a jugar en el agua con los barquitos y hay patos y se han ido algunos volando y 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